lo que no, pero ese no es el tema ahora. Aquí les presentamos al doctor Donald Morote Rebolledo, ya fallecido, nuestro jefe de servicio, fundador del Servicio Unido de Cirugía. El doctor Morote fue uno de los pioneros de la cirugía vascular cerebral. En realidad él operaba de todo, columna, nervios, pero su, digamos, su objetivo, su target, su enseñanza, el lugar donde se envolvía mejor era la patología vascular. En lo que se llama colocar clips, acá tenemos que hacer un aneurismo, con dos clips, un clip definitivo recto y un clip definitivo fenestrado, pues tiene un hoyo acá, ¿no? Tiene una fenestra, esto ya acá se llama fenestra. Esta es la patita del clip, la oreja del clip, y acá hay un orificio que se llama fenestra. Este clip es fenestrado, este clip es recto. Los clip son de más o menos, este aproximadamente tendrá 10 a 12 milímetros, que tiene unos 7 milímetros de largo. Es lo que hacemos, cerrar un vaso o el aneurismo con clip. Esta cirugía se empezó desde el año 60, con el Revaliati, el doctor Morote, el doctor Locke, el doctor Salazar, el doctor Sánchez y aparecidos los cuatro, pioneros en este sentido. El servicio funcionaba con 6 camas. A partir del año 82, 83, los neurocirujanos empezamos a hacer cuidados intensivos generales para activar la UCI y darle lo realmente, pues, era el peso, ¿no? O sea, hacer intubaciones, línea arterial, presión en cuña pulmonar, manejar en los casos difíciles de el neurointensivismo para cirugía vascular cerebral, básicamente, ¿no? Uno de los que más requiere. El servicio de neurocirugía fue creciendo y en el año 99 empezó a trabajar con unidades, cuatro unidades. Una de esas unidades se llamaba vascular cerebral. Solamente operábamos aneurismas, malformaciones, 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 etcétera. Nada más, exclusivo y únicamente. A partir del 2008, el servicio de neurocirugía pasó a ser departamento. Y al ser departamento, ya tuvo tres servicios. Un servicio se llamó cirugía cerebral y neurointensivismo. Otro servicio, cirugía vertebral. Y el otro servicio se llama neurocirugía funcional y neurointervencionista. Entonces, eso es nuestro servicio, nuestro departamento. Tres servicios grandazos. Cada uno con casi aproximadamente 30 camas, 34 camas. O sea, es bastante grande. Para trabajar necesitamos enfermeras, intensivistas, neurointensivistas, no cualquiera, sino neurointensivistas. Y obviamente conocer, pues, de memoria, el dedillo, los ventiladores volumétricos, los monitores de presión intracerebral, los monitores multiparámetros de constantes biológicas, hacer el modinamia arterial, yugular, encefalograma, hacer el Doppler para ver el funcionamiento vascular, o sea, el flujo de las arterias cerebrales. Y realmente el trabajo es en equipo. Trabajo entre médicos, enfermeras y técnicos de enfermería. Trabajo global. Realmente es... El doctor Morote nos enseñó a trabajar así en equipo. Es un pionero, el doctor. Tiene bastantes trabajos sobre cirugía de neurismas cerebrales. Este es su tesis doctoral. Tengo un ejemplar de él. Se llama cirugía de los neurismas saculares y malformaciones arteriovenos. Este trabajo lo hizo para la tesis doctoral. En el año 74. Acá relata la experiencia en sín... Sín... Sín casos, ¿no? 50 neurismas, 50 malformaciones cerebrales. El doctor Morote nos enseñó a darle su lugar adecuado a la patología vascular. Este es un aneurisma. Este es la... Digamos, la imagen que obtenemos a través de las nueve imágenes. Y acá está cerrado y clipado con uno más bajito con este. Está cerrado acá. Un clipcito de 100, un miniclip. Entonces, realmente el doctor Morote nos enseñó a ver qué es un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación sacular o de otro tipo. Puede ser fusiforme. Puede ser disecante de un vaso arterial. Es un aneurisma venoso. Básicamente arterial. Porque también hay venosos. No se olviden. Un ejemplo del aneurisma venoso es el aneurisma de la vena de galeno. Es una vena, pero hace un aneurisma. Entonces, la vena de galeno la hago aneurisma y se llama aneurisma de la vena de galeno. Y es de vena. Porque no hay diarteres. La gran mayoría son diarteres. En donde... En los lugares donde se difurca, donde hay una ye de bifurcación, básicamente son cuáles. Por ejemplo, ven ustedes acá. No hay sí en el puntero. Las dos vertebrales se fusionan en una ye y hay un aneurisma. En el punto de enlace. ¿Quién? El tronco vacilar. ¿Verdad? La arteria ceregrosa pica, se bifurca, igual hay un aneurisma. Termina el tronco vacilar y se bifurca en dos. Es en el ápex de la vacilar, también hay aneurisma. La arteria carótida. Termina, se bifurca en el celular anterior, también hay aneurisma. La celular media se divide en dos ramas, también hay aneurisma. No hay bifurcaciones. Se supone que la pared se hace débil. Ya vamos a ver más adelante cómo es el tema este. Pero tenemos aneurismas en el nivel cerebral. ¿Dónde? En la fosa posterior, bronco vacilar, arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa a la pica posterior inferior, en la vertebral, en la arteria espinal. Las tenemos en bastantes lugares de la fosa posterior. Y a nivel supratentorial, igual, tenemos la oftálvica, tenemos la comunicante posterior, tenemos la bifurcación de la carótida, celular media, comunicante anterior, pericallosa, calloso marginal. O sea, tenemos en todas las ramas aneurismas. Aneurismas en diferente porcentaje, por supuesto. Hay unos que son muy frecuentes, como son celular media, comunicante anterior, comunicante posterior, otros que son rarísimos, ¿no? Pero hay. Entonces tenemos, desde el punto de vista de la forma del tipo del aneurisma, un aneurisma sacular, en forma de saco, como un saco. O una ampolla, hay una ampolla, un blepa, o sea, ampolla o blepa, son los más difíciles de tratar, son limbrados. Fusiformes, como he dicho ustedes en la anterior imagen, este es un fusiforme, que es alargado, como una foca, pero es un fusiforme, ¿no? Los licuestásicos, o sea, ancho, micóticos, pues son infecciosos, no son micóticos por angua, sino son infecciosos por germen, realmente es una bacteria negativa, que se mete y hace un granuloma, hace el nido en la pared, y hace un granuloma, es un micótico. O un disecante, como ven ustedes acá, realmente es traumático, a nivel cervical, frecuente encontrar disecantes, ¿ya? O gigantes, que son también otra gran patología, en el mariano, mayores de 24 milímetros, y gigantes. Bien, entonces los aneurismas, como estamos explicándoles, pueden ser congénitos, rarísimos, bien raros, pero deben de saber, que la patología, vascular, por aneurisma, es adquirida, adquirida, o sea, nace, después de que, después del nacimiento de la persona, hay algunos congénitos, son arígenes, pero esta patología vascular, de aneurisma, es adquirida, básicamente, considerada adquirida, puede ser por infección, como hemos visto, por tumores también, los tumores, especialmente los tumores, que tienen alta actividad, como los gliomas, debilitan las parecias, en aneurismas, por el tamaño, puede ser pequeño, ampular, una ampollita, más grande es ocular, pueden ser gigantes, pueden ser súper gigantes, o grandes, muy grandes, y lo que es importante, es saber, que el aneurisma, puede ser roto, y no roto, o sea, roto, cuando se le ha hecho, o se le encuentra, hemorragia subaranoidea, cuando se ha roto, y la sangre invadió, el espacio subaranoidea cerebral, y el paciente, obviamente, presentó un cuadro clínico, lo vamos a ver más adelante, pero asangrado, ¿dónde? en el espacio subaranoideo, generalmente, también hace hematoma, pero no es virtual, básicamente, hace hemorragia subaranoidea, y se encuentra, en los espacios subaranoideos, en la tomografía, y los no rotos, que son los llamados, hallazgos, ¿por qué se llaman así, hallazgos? porque realmente, son hallazgos, son aneurismas, que se encuentran, estos generalmente, son hallazgos, de medicina interna, y neurología, pacientes tienen, cefalea crónica, dolor de cabeza, dolor de cabeza, y por si la mosca, le hace una resonancia, con ángel resonancia, y pum, aparece un aneurisma, no es que haya causa-efecto, simplemente coinciden, claro, pero ven ustedes, entonces, no está roto, y ahí está el aneurisma, son hallazgos, son aneurismas incidentales, hallazgoma, le llamamos a nosotros, así como aneurisma, meningioma, colestiatoma, también un hallazgoma, o sea, es un hallazgo, ya, entonces, al enfermo hay que, saber orientar, en general, en general, al momento, se acepta, que los aneurismas, menores de 5 milímetros, son de observación, entonces, cuando usted está, un hallazgo, un aneurisma, una persona que esté caminando, que tenga 3 milímetros, 2 milímetros, no se preocupe, más bien, hay que hacer un, estudio vascular, y con calma, planificar lo que se va a hacer, pero no es que, tienen que operarse, pero si, mira, más de 5, ahí sí, tiene que poner las pilas, porque se puede romper cualquier rato, ya, tiene más de 5, ¿de acuerdo? La tasa de ruptura, crecen, sí, y por qué crecen, crecen por estrés vascular, porque va, digamos, habiendo fuerza, en las paredes, y se dilatan, entonces, los aneurismas, tienen una tasa de crecimiento, y eso da un riesgo de ruptura, el riesgo de ruptura, anuales, 18.5%, como ustedes acá, hay un montón, de trabajos, los más representativos, son los de Nubel, los de Villalán, que de Júbera, de Júbera, es un finlandés, en un lugar, donde hay bastante aneurisma, que es Finlandia, ¿ya? Entonces, hay una tasa de ruptura, de 3.1 por año, como ustedes, que tenemos que considerarla, tenerla en cuenta, ¿ya? ¿Hay factores de riesgo? Sí. Los más usuales, los más usuales, son cuáles, ¿no? Ya se sabe que son, por ejemplo, factores genéticos, hay gente, familias que tienen aneurisma, que se rompen, que crecen, tamaños, los más grandes, se rompen más, con más frecuencia, la velocidad de crecimiento, si crecen muy rápido, también se rompen, ¿dónde están localizados? Las zonas de más riesgo, desangrado, son comunicante posterior, comunicante anterior, se permedia, entonces, ya es bastante grande, la forma, si es un sacudad grande, grande, con ampollas, con sacos, ya es altamente, en vez de romper, 6.3 dinámico de flujo, también se rompen, si son múltiples, también se rompen, si ha habido antes, el aneurisma que se rompen, son factores, ¿no? que favorecen, ¿ya? Entonces, eso tenerlo en cuenta, para que en ustedes, una imagen del aneurisma cerebral, y una reconstrucción 3D, como ustedes han visto, muy bonita, para ver los vasos, para no meter la pata, no ponerle un clic, y tapar todo, todo usted, separarlo bonito, y sacarlo bien, para poner adecuadamente el clic, ¿ya? Esa caja de representaciones, tan bonita, que hacen que, sepamos con quién entrar, o sea, es como un plano, para nosotros, entrar a operar, pero tiene una nariz más grande, lo volado, esto es lo que se rompe, esto se llama, el pezón de Murphy, si le llaman Murphy, claro, ustedes también, otro pezón de Murphy, en la pared, hay una ampollita, ese pezón de Murphy, o sea, se rompe, por esa zona, hay que saberlo, hay que verlo, si lo encontramos, el pezón de Murphy, el riesgo es mayor, entonces, cuando hacemos arteriografía, para identificar, a la causa del aneurisma, del hemorragio, sobre la aneuridea, tenemos que buscar, pues el tamaño, la muscología, la localización, la localización, tipo de cuello, si son únicos, o múltiples, o sea, hacer una evaluación total, aquí tenemos aneurismas, de recomunicante anterior, que más o menos, son un 30%, carote de 30%, más o menos, en la proporción, que tenemos, el de la comunicante anterior, está exactamente, pues en la comunicante anterior, la zona de la comunicante anterior, o sea, ahí, ocurre ese aneurism, se rompe, y sangra, hacia la cisterna, interhemisférica, que orienta, orienta, entonces uno dice, uy, este puede ser comunicante anterior, por el tipo de sangrado, en la cisterna, interhemisférica, territorio de la comunicante anterior, entonces uno busca, y encuentra, igual con la carotida interna, la zona de la base, el cráneo, o de la cisterna media, que se rompe, hacia donde, al valle silviano, caracteristicamente, el Dr. Lotton, ustedes acá, Michael Lotton, es un neurocirujano, del Instituto Barro, gestor del Barro, en Estados Unidos, antes de trabajar en San Francisco, pero ahora está en el Barro, un inminente neurocirujano, más o menos, se ha operado, ahorita está como, 5500, más o menos, 5500, esta tasística, de 4700, corresponde, hace unos 3 a 4 años, cuando publicó, se ven aneurismos, es un libro, casi como una biblia, para nosotros, para acá, entonces tenemos la obligación, de tener este libro, que se llama, orientaciones, consejos, y técnicas para el clipaje, de 7 aneuromas, para ello, lo más frecuente, ha tenido de todo, eso es lo más frecuente, cerebro al media, comunicante anterior, comunicante posterior, y después viene, vacilar, hostal, en capita, pericariosa, pero lo más frecuente, cerebro al media, comunicante anterior, no se olviden, cerebro al media, comunicante anterior, comunicante anterior, los más frecuentes, los más frecuentes, para no olvidarse nunca, está el doctor, el doctor con su microscopio, y bien, que estaba viendo el doctor, la hemorragia, sobre la novia, ustedes ven acá, están viendo, el espacio subanoreo, trabecular, entre la aneuroma y la piel, por ahí pasan las arterias, entonces, si alguna pared del vaso, que subanorema, se rompe, da este hemorragio, la hemorragia llena, a toda la base del cráneo, a toda la base del cráneo, especialmente al polígono, de Willis, donde más va, pues la zona se llena de sangre, y vemos ustedes acá, el polígono, el espacio, inter hemisférico, entre los hemisferios, la cisterna del valle de Silvio, donde va la arteria silviana, y la cisterna, en la comunicante anterior, que va por toda la zona pedoncular, el pedoncular, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, lo que vemos, entonces, lo primero que tenemos que pedir, cuando alguien tiene dolor de cabeza, cuando alguien tiene, digamos, algún ictus, o sospechamos, de que ha habido sangrado, cerebral, tomografía, tomografía, la tomografía, si encontrás, que inmediatamente detecta, ese o no sangrado, porque la sangre, la sangre, tiene la densidad, de aproximadamente 40, 60, por la hemoglobina, unidad de S-Hounsfield, ¿no? Entonces, se detecta la sangre, es fácilmente, muchas veces, se ve solamente un poquito de sangre, en el cuerno, se pita al posterior, o un poquito, en algún punto de la parietal, entonces, ya sabemos que eso es, un hemorragio, en su granuleo, entonces, el hemorragio, es una vez, pues la salida de sangre, el espacio de granuleo, ¿no? Sin trauma, eso es espontáneo, sin trauma, ¿no? Realmente, la salida de sangre, se pone en contacto, la presión, intra arterial, que la carotia, transmite hacia el cerebro, aproximadamente 100 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio, la presión intracerval es de 11, o 10, entonces, una diferencial de 80, 90, parece que cuando ocurre el sangrado, y se nivela, las presiones ocurren, como si el paciente, no haya recibido un balazo, en la cabeza, brutal, una cefalea brutal, él lo refiere, como nunca te la tuvo, así la refiere, ¿no? Epidemiológicamente, en nuestra América Latina, es 16 por 100 mil, hay lugares donde hay más, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, Japón, ¿no? Lugares donde hay más, ¿no? La edad promedio, donde parece, los aneurólogos son los 55 años de edad, se ha determinado, determinado, ¿no? Epidemiológicamente, ven ustedes, hay dos lugares donde hay bastante aneurólogos, Finlandia, Japón, Finlandia, Japón, ¿no? Factores de riesgo, que se sabe, que tiene mucha injerencia, en las hemorragias, o en las ideas, ¿cuál? Tener parientes con hemorragia, o sea, hermanos, primos que han tenido hemorragia, o han tenido aneurólogos, o sea, familias. Otros factores, el alcoholismo, el cigarrillo, fumar, la hipertensión arterial, un caso, pues, asociado, ¿no? Entonces, es interesante saber esto, ¿por qué? Porque, de alguna forma, pues, nos orienta al manejo inicial. En cuanto a la causa, la causa, la primera causa de hemorragia, es la reina, pues, los aneurólogos cerebrales. El 80% son por aneurólogos cerebrales. Tiene mucha importancia el cigarrillo, la hipertensión, el alcohol que les he mencionado, ¿no? La reinoides es delgada, tiene líquido. Cuando la sangre llega allí, hace esto, miren ustedes, hace coágulos, coágulos. En el valle silviano, en la cisterna interemisórica anterior, la cisterna peripeduncular, que es el pedúnculo cerebral, acá hay cisterna, se llena de sangre, se llena de sangre. El aneurisma se forma por una debilidad en la pared, en la pared, el vaso, ¿ya? O sea, normalmente las células sufren un proceso inflamatorio y paulatinamente, paulatinamente van perdiendo, digamos, la consistencia de la pared y por el estrés hemodinámico empieza a debilitarse y al final se hace un globo, como ven ustedes acá, que permite que en la punta de globo, pum, salga de sangre. Se rompe la nariz. Ya. Ten que en su aneurisma cabe una pared normal, como el estrés hemodinámico está empujando, 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 hasta que al final, rum, sale el saco. Se rompe la punta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay una hemorragia? Hay eventos precoces, ¿no? Inmediatamente hay una isquemia transitoria global. Es como que le aparan la luz al paciente. Hay acúmulo de sangre, ¿no? En todo el espacio de varanoidea hay una hiperemia reactiva. Entonces, eso provoca daño las primeras horas, las primeras 72 horas. Pero también hay un daño posterior. Cuando el ataque es agudo, cuando el ataque es agudo, hay destrucción del tejido cerebral por la hemorragia, puede haber efecto de masa. si la sangre invade al ventrículo, si hay hemoventrículo, es muy probable, casi probable, casi siempre, que se haga hidrocefalia aguda. Entonces, hay que estar atentos cuando hay hemoventrículo. Es muy importante. Y el hemoventrículo generalmente está en relación con la ruptura de una hermana comunicante anterior. Generalmente. no es absoluto, pero casi siempre. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? No es que ha sangrado. Hay disminución del flujo sanguíneo cerebral. Puede haber hidrocefalia aguda, aumento de la hipertensión nuclear. Entonces, todo eso trae problemas en la microcirculación. Hay vasoconstricción. Y hay liberación, hay liberación extraordinariamente alta de simpático-miméticos. O sea, aumenta el tono simpático. Se activa extraordinariamente. ¿Ya? Hay los ácidos grasos insaturados, las quinazas, metaloproteínas, etcétera. Todo eso se activa y hay un estado agudo hipersimpático. Agudo. Que lleva al paciente a una hipertensión pulmonar, edema pulmonar, a disfunción cardíaca. Y que en ese momento que se ocurre este estado simpático con tantos problemas, muchos colegas creen que se trata de un infarto miocardio, de un ataque cardíaco, y entonces pierden la noción. Y eso se llama distrés, disfunción miocárdica. ¿Ya? O síndrome de Takotsubo también le dicen. ¿Ya? ¿Por qué? Por hiperestimulación simpática. ¿Entienden? Edema pulmonar neurogénico, está en miocárdico, síndrome con miocardopatía de Takotsubo, hiponatremia. Son problemas derivados del estado hipersimpático. Una vez que pasan las horas, tres, cuatro días, ya empieza a haber vasoconstricción por microtrombosis. Y esto da un vasoespasmo geográfico y también un vasoespasmo que va a provocar isquemia. Entonces, otra complicación de la etapa aguda a partir del tercer, al noveno día, al décimo día, es el vasoespasmo. Son complicaciones llamadas tardías. Complicaciones tardías. Entonces, la hemorragia produce isquemia por los metélicos que hemos mencionado. la vasoconstricción microvascular aguda provocada por el tono de vasoconstricción simpático-mimético es básicamente por angiotensina, bajiotensina, eucosanó, esradical, el libre, los pufas, etc. Entonces, tenemos un cuadro clínico que a veces va avisando de una hemorragia en centinela, va avisando. Es frecuente, lo llamamos warning sign, sino de alarma. Va avisando de que se va a romper. Se dan casos. Hay casos en que no. Hay casos en que tiene una cefalea brutal. Brutal. Inicio súbito, le llaman así como cuando un rayo pasa por el cielo y rasga todo. Más o menos así pasa. Así lo describen. Este olor de cabeza puede tener relación con el esfuerzo. No, pero ocurre. Y se asocia a fotofobia, náusea, vómitos, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia. Si seguimos viendo más adelante en la clínica vemos que hay hemorragia subhialoidea, hay el síndrome de Terson en el ojo. Entonces, ese es hábito. Hay signos de los nervios óvulos motores. En algunos casos hay déficit motor focal que se puede presentar, como ya hemos mencionado, no solamente al momento que ocurre la morragia, también viene después por vasoespasmo, por ejemplo. Se presenta hemiparecia, disfasia, o afasia. También hay convulsiones. Entonces, tenemos que sospecharla. ¿Es frecuente que nos equivoquemos? Sí. ¿Es frecuente que digamos que está con estrés, angustia, ansiedad? Sí. Hay pacientes que han sido dados de alta hasta tres veces de emergencia con hemorragia subhialoidea porque el residente, el médico, el interno, que le dijeron que tenía nervios, que tenía angustia, que tenía problemas de pareja, que tenía soledad, que tenía etcétera, esas cosas que no vinieron al caso. Hay quien ni las mencione. Reconozcan que no saben, llamen a otro médico que vea que tiene el paciente. Pero no pongan eso. Los síntomas de la hemorragia son dolor de cabeza intensa, aguda, puede ser alteración de conciencia, nocias y vómitos, puede haber hipertensión arterial, puede haber fiebre, puede haber fotofobia, puede haber focalización neurológica, parecia, monoparecia, puede haber convulsiones también, aire genocal, puede haber compromiso de pares craneales, puede haber dilatación de una pupila con relación a las otras, o sea, midriasis. Entonces puede haber todo eso. y también puede haber la hemorragia subida, lo ideal que se menciona en el síndrome de Terzo, pues ese es precoz, muy precoz. ¿Ya? La cefalea brutal también le dicen los neurólogos Tanderclap, así le dicen, Tanderclap, la peor cefalea de su vida, bla, 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 muchos pacientes refieren haber tenido como una especie de agua caliente que baja desde la cabeza hacia la espalda y la sangre, ¿eh? Los pacientes lo sienten así, dolor de cuello, dolor de espalda, etcétera, ¿no? Para evitar equivocarnos los colegas, pues este, siempre tratan en Estados Unidos, especialmente acá en Ottawa, en Ontario, en Canadá, tratan de evitar que tengamos ese error. Entonces se llaman alto riesgo clínico de hemorragia, ¿no? Para pacientes con dolor de cabeza agudo. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente llega en emergencia, es mayor de 40 años, está con rigidez de nuca, llegan ambulancias, al examen, está hipertenso, tiene trastorno de conciencia o tiene vómitos, ya deben pensar que es muy bien hacer una hemorragia sobre la novedad y hacer la tomografía y no soltarlo. O sea, son las variables para el escala de previsión clínica en Ottawa. Son trabajos que hacen los gringos, ¿no? Pero una es que ya tiene nosotros la hemorragia, que ya tenemos la hemorragia, ¿qué debemos hacer? Ya hemos visto la tomografía, tiene hemorragia, es que el estado o clínico. ¿Cómo está ese paciente? ¿Está lucio o despierto? ¿Está asintomático? ¿O está asintomático? ¿Está confuso? Si el enfermo llega a nuestras manos, debemos aplicar el escala de Haney-Hest. La escala de Haney-Hest es bien rápida. Divide a los pacientes en pacientes de alto grado y de bajo grado. En pacientes de bajo grado son los 1, 2 y 3 y los de alto grado los 4 y 5. Es bien importante eso. Los 1, 2 y 3. Los esclavos asintomáticos, moderado dolor de cabeza, poco confusos, moderados signos clínicos, o sea, están más o menos manejables. ¿Verdad? Los grado 4 ya están en coma, están estuporosos, pero aún localizan el dolor, pero están estuporosos. Los grado 4. Y los grado 5 ya están en coma. ¿Verdad? A veces responden de celebración, de corticación, pero están en coma. Son pacientes de mal pronóstico, grados 4 y 5. Miren ustedes, síganme el puntero. Los grado 1 y 2 en el año 68 cuando estábamos empezando a hacer cirugía vascular, miren, el 100% de grado 5 se moría. El 100%. Al año 2002 cuando se ha mejorado mucho la atención al paciente vascular, los grado 5 la mitad moría. El 52%. Se ha avanzado bastante. Se ha mejorado un montón en cuanto a mortalidad con los pacientes que tienen HANIGES 5. ¿Verdad? Los de grado 4 han bajado hasta 34, o sea, prácticamente hasta la mitad. Los de grado 1, 2, pues, bajan en mortalidad 5. Realmente hay que valorar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a manejar a los pacientes. La otra aplicación que se usa en emergencia y cada vez se usa más es la aplicación de la World Federation para los pacientes que tienen manejorismo. Ellos utilizan el glasgo que básicamente es lo mismo. Las 1, 2 y 3 como ven ustedes tienen un glasgo por encima de 14. Por encima de 14. O sea, buen glasgo. Esos son los de bajo grado. En cambio, los grados 4 y 5 son los de alto grado. Los 4, por ejemplo, tienen de 12 a 8 de escoma de corona. Pero tienen menos de 7 más grados. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, ya el paciente está con el diagnóstico con la hemorragia, pero ¿cómo identificamos a lo que sangró? Lo llamamos neurodiagnóstico vascular. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con tomografía, con angiotomografía, resonancia, angiorresonancia, compulsión lumbar, con doppler. Ahí hacemos el diagnóstico. Somos lo que manejamos, lo que nos ayuda. La tomografía, ya hemos hablado de ella, la cantidad de sangre que hay. La angiocelebral, la angiotomografía cerebral se hace con contraste y se ven por los vasos, ¿no? Igual la resonancia, se hace la angiorresonancia. O sea, ayudan. Pero la mejor forma de diagnosticar la presencia o no de un aneurisma cerrado es con arteriografía. La arteriografía se conoce como gol estándar en nuestro medio. En nuestro medio. O sea, gol estándar. Tenemos la pretensión de usar el tomógrafo y la angiotomografía de una manera súper eficiente para evitar la arteriografía. Como lo hacen en Finlandia. Pero es el único lugar del mundo. Todos los demás usan arterio. En Finlandia no usan arterio. Pero sus imágenes vasculares de tomografía pues son espectaculares. No necesitan. No necesitan que se le haga arterio. Es redundante por la calidad tan brutalmente positiva de sus imágenes. Pero en otros lugares que no sean en Europa, sí se necesita hacer la arteriografía cerebral. ¿Ya? Nuestro país y nuestro medio, por ejemplo, tiene que hacer ese arterio para operarse. Tiene que hacer ese arterio. Igual pasa con la resonancia. La resonancia es un estudio diagnóstico que no usa radiación. Le piden a ustedes una angiotomografía y aparece un anónimo. Ayuda al diagnóstico. Y ayuda al diagnóstico. ¿Ya? Hasta la tomografía de elección pasamos al 90% de las primeras 72 horas se ve la sangre en las cisternas, la gota de sangre. o esto es poquita sangre en las ventrículas. Eso se llama decantación, ¿no? Ahí está el poquito de sangre. Entonces, es muy, muy, muy. Tienen ustedes una tomografía y la angiotomografía. Angiotomografía. Es una reconstrucción tridimensional para ver aneurismas. Bueno, se ve el aneurismas, ¿ya? Entonces, tenemos angiografía por tomografía para ver aneurismas. Acá tenemos ustedes los vas a usar los ojos, buscarlos, vas a ver dónde hay. Tienen imágenes. Ahora, una vez que ha sangrado y hemos hecho el diagnóstico y hemos dicho, este paciente tiene un canigés por decirles cuatro, tres, dos. Viene, ¿qué va a pasar con la sangre que tiene? La sangre que tiene ese paciente trae problemas. ¿Y qué problema es fundamentalmente? El vasoespasmo. O sea, a mayor sangrado, mayor vasoespasmo. A mayor sangrado, mayor vasoespasmo. ¿Entienden, por favor? Entonces, ven ustedes acá. Está la edificia original. Con una sangre laminal, vasoespasmo 21%. Una sangre laminal difusa, 25% vasoespasmo. Cuando la sangre está en gruesas láminas, o sea, bien gruesas, 37%. Entonces, ya ven ustedes. Y en el grado 4, cuando es matoma intraventricular o intracerebral, hay vasoespasmo si te es un poco menos. ¿Ves acá? Bien. Entonces, el grado 3 se lleva a la palmera, pues, en cuanto al diagnóstico por tomografía con vasoespasmo asociado con los pacientes, o sea, con el fischer. ¿Ya? Existe un fischer modificado. El fischer toma en cuenta la presencia del hematoma intraventricular. para ellos, en el fischer modificado, el hematoma intraventricular se la lleva, hace 40% vasoespasmo. 40% de la importancia que tiene tener hematoma intraventricular y buscar que se viene. Con relación a la resonancia, la resonancia ayuda mucho. Y hay casos en los cuales la tomografía falla. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ha pasado una semana, dos semanas y no hay. ¿Cómo hacerle tomografía a nosotros? Estamos tan pobres que no hay. En esos casos, se ayuda con tomografía. ¿Qué pasa? La tomografía pasas hasta los 10 días ya después ya no es sensible, se negativiza. En cambio, la resonancia sí, hasta los 39 días. ya diagnostica. Ahí, por ejemplo, en el texto dice tomografía hasta los 17 días. Es mucho todavía, porque pasados 10 días ya no da falso negativo. O sea, sale negativo pero es falso. ¿Por qué? Porque ha habido hemorragio, pero sale falso negativo. Bien. Entonces, la resonancia no es útil. para ver cuando un paciente, por ejemplo, ha pasado 15 días. Se le hace, se le hace el estudio en la secuencia de cada dos del FRED y se diagnostica. Hay zonas. Hay una secuencia que se llama el FRED, ¿no? el FRED, sale positivo. O el T2 star, que también se le dice, T2 estrella, sale sangre, para ver sangre. Nos ayuda. Hay casos en los cuales no se puede hacer resonancia, pues, por ejemplo, los pacientes están agitados, hay muchas dificultades prácticas, no hay turnos, el paciente está intubado, no hay como darle oxígeno, no hay monitores que no sean ferromagnéticos, o sea, no ferromagnéticos. Porque el problema fundamental es que el resonador es un imán y no se le puede poner objetos de fiebre, de ninguna manera. Pero tenemos a la mano la posición lumbar. Se debe hacer posición lumbar en el cuadro agudo con tomografía positiva, no lo hagan, pues, por supuesto que no, no es necesario. Pero si un paciente viene después de 10 días, 12 días, y la tomografía es negativa, y ha tenido un cuadro clínico de hemorragia. ¿Qué hacemos? Se le hace posición lumbar. ¿Y qué se encuentra ahí? Santo cromía. El líquido, el ácido sangre, se ha vuelto amarillento y se encuentra y nos da muchas. Para seguir avanzando en el diagnóstico de la ruptura neurismática. Entonces, hacemos la búsqueda de santo cromía, ¿no? Eso se llama espectrofotometría. Y nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón. ¿Ya? Hay errores frecuentes al diagnosticar. Claro, por supuesto que sí. En hemorragia, por ejemplo, pensar que es una psiquiátrica que tiene depresión, que tiene esas cosas. Es no conocer el espectro de la hemorragia es bastante amplio. Hay formas de cabeza, de dolor de cabeza inusuales. Formas inusuales de presencia. Hay que sospecharla. Hay que sospecharla. ¿De acuerdo? Limitaciones en la punción lumbar también. A veces somos muy agresivos para hacer la punción. Y sacamos sangre por fresca y entonces equivocamos, ¿no? El diagnóstico de nuestro medio por excelencia y que todo paciente vascular debe tener se llama arteriografía o angiografía cerebral por caqueteria con sustracción de imágenes. Es decir, el gol estándar. Angiografía por sustracción digital. El gol estándar. Anderismas pequeños en menos de 3 milímetros las plantas salen. Salen. ¿Verdad? Entonces, el gol estándar es la estereografía. Tiene imágenes de arterio. Imágenes de arterio. Cerval media. Cerval media. Sangrado el arterio. O sea, el arterio ayuda. Tanto así, miren ustedes acá, estos casos. no nos olviden. Son muy similares a quién. A un tumor de hipótesis. Exactamente igual. A un tumor de hipótesis. Que no fueron. Que no son. Le dicen que es un ángel que tiene un arterio y aparece el algoritmo gigante que ocupa la arquitectura. Error frecuente. Si tienen una colección de 7 casos que no has visto donde se ha presentado este problema en 7 pacientes. evitar eso. Acá tienen ustedes. Dolor de cabeza, ictus, tomografía positiva, hay sangre, arteriografía positiva, este es el nervio. Pues hay un protocolo. Protocolo para manejar las neuroimágenes cuando hay sospecha de que en la tomografía sale positiva sangre por el pecho. Entonces hay que abusar los ojos y hacer todo un protocolo que estoy mencionando acá. Ahora, existe una palabra bien curiosa. ¿Cuándo hacer algo por el paciente? Nosotros preconizamos y tratamos y lo hacemos el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. O sea, en agudo. no hacemos el tratamiento tardío. ¿Por qué pensamos que el tratamiento tardío se le suma más muertos a la mortalidad inicial por la espera? ¿Y qué es? Hace que ser el vasoespasmo, la ruptura nueva hace que aumente la mortalidad. O sea, la mortalidad inicial por la ruptura misma en la espera se aumenta la mortalidad. La mortalidad es debido obviamente al vasoespasmo, a la nueva ruptura. La principal complicación neodonorisma es que se vuelva a romper por las primeras horas. Los primeros tres días, especialmente las primeras ocho horas es que se vuelva a romper. Entonces, el tiempo óptimo para nosotros es ya, ya, operarlo en agudo. Eso lo hacemos cada rato, antes de las 72 horas. O sea, lo que se llama cirugía temprana. La cirugía temprana pues tiene seguidores como nosotros los servicios de neurocirugía. También hay otras entidades que hacen cirugía. Cirugía temprana, ¿no? Pero prefieren la tardía. El problema de la tardía es que se aumenta la mortalidad. ¿Sí? Hay razones en las cuales a veces no se puede operar pero en general lo hacemos, ¿sí? En general lo hacemos. El manejo del hemorragio suelenudial requiere una unidad de cuidados intensivos. ¿No? En UJI. Tienen que transferirlo a una UCI neurocirúrgica. Por favor. Tienen que traerlo. Si no se les va a complicar. Hay repos en cama, dieta, quiméticos, alaxantes, controlan el olor, evitar la glicemia, usar la terapia osmótica. El manejo inicial pues es evitar mover el ABCD, como se llama ahora. ¿No? ¿Qué tipo de lado tiene? ¿Cómo está el HANIGES? ¿Cómo está el el Fischer? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que hacemos inicialmente? El objetivo es prevenir el resangrado, lo que les decía. El resangrado se presenta los primeros tres días, especialmente las primeras ocho horas. Entonces, prevenir el resangrado, que no vuelva a romperse. Lo primero que hay que hacer es eso. Y mantener una adecuada perfusión cerebral para que no haya isquemia. O sea, eso se requiere manejarlo en UCI, pues, en la UCI. Evitar convulsiones, evitar este, se hace un suave, etcétera. ¿No? Tiene que ser un protocolo. ¿Se complica el paciente? Sí. El paciente con hemograma mayor aneuróidea tiene complicaciones médicas a nivel respiratorio, por ejemplo, se le cuenta el problema fumar neurogénico, la semia, la hembulina, embolismo, asma, la telestasias, la nivel de la ciruguesina y hemorragias, la nivel hematológico de anemia, la renalda y la renalda en los casos. O a nivel endocrinológico, también hay complicaciones como la secreción inadecuada de hormona antidiurética o la diabetes insípida. Entonces, son casos claros de complicaciones. Una de las complicaciones médicas más usuales, más frecuentes es creer que el paciente está con un infarto. Nos impresiona con un infarto. Muchas veces hemos pisado el palito, pero salen las enzimas negativas. Entonces, ¿a qué se debe si está sospecha de infarto? Al síndrome de Takotsubo. Así se llama. ¿Por qué? ¿Por qué? Este síndrome de Takotsubo es un síndrome que se presenta en los pacientes que tienen hemorragia barinoidea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El paciente está con la hemorragia y vemos que empieza a tener disfunción ventricular izquierda, pero los vasos están normales, ¿no? Las enzimas normales. Entonces, estamos metiendo la pata. No es un infarto, sino es una hemorragia sobre el medio. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? El resangrado, complicación gravísima que ya les expliqué. Las primeras 24 horas está el 14%. Especialmente las primeras ocho horas. ¿Ya? El tiempo más frecuente del resangrado es del primero al tercer día. Bravísimo. Entonces, hay que estar atento. Hay que estar atento. ¿Ya? ¿Ya? Muchas veces se ha visto relacionado con realizar hidrocefalia, con hacer el granje ventricular. Hay la arteriolefía que será precozmente, etc. Son condiciones del manejo para evitar el resangrado. No se olviden que es el mayor riesgo de muerte y lesión. O sea, no podemos permitir que a la mortalidad del sangrado se le añada a la del resangrado. Esa es la razón por la cual operamos en la 1. Esa es la razón. Entiéndanlo bien, por favor. Resangrado. La otra complicación, la otra plaga que tenemos es el spa. Ya les expliqué por qué se presentaba, En el comienzo en los primeros slides. El espasmo pues viene a partir del tercer o cuarto día. El paciente está muy bien de repente. A partir del cuarto día hasta el séptimo o noveno día. Algunos dicen hasta el diez. Bien. Y luego está normal conversando con nosotros y de repente se apaga. Empieza a ser disfacia, habla una cosa por otra, empieza a ponerse el gangoso. En mi parecia nacemos Doppler, nacemos artículo y te comas el espasmo hay que tratar el volumen para sacarlo del vaso espasmo. Entonces, es un déficit neurológico el presente. Acá ven ustedes, miren cómo se ve, delgadito, delgadito, el vaso espasmo. Entonces, si tenemos que tener eso, y hay que lucharlo. El vaso espasmo más o menos, como tal, pasa un 70% de casos. Pero no la clima, en algunos la clima. y en algunos avanza hasta, 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 da mis isquemia, infarto, muerte, complica. Entonces, me gustaría sacar algo interesante. el vaso espasmo es la principal causa de muerte y discapacidad después de ser el hemorragio. Bueno, una vez que ya pasó la hemorragia de la enfermedad. Más o menos un 25, 30% de hemorragia de la enfermedad sufre complicaciones isquémicas por vaso espasmo. Entonces, hay que tener cuidado. No hay que mirarlo como cualquier cosa. No. Hay que estar detrás de eso. ¿Ya? Hay predictores de vaso espasmo. Sí, hacemos nosotros Doppler. Hacemos Doppler. Tenemos predictores. Para eso hacemos Doppler todos los días. El Doppler es interesantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos factores que predisponen a vaso espasmo. ¿Sí? Una tremenda hemorragia. El día en el que se evaluó el paciente. Si tiene hiponatremia, si tiene hipoblemia, si ha vuelto a sangrar. Entonces, provocan vaso espasmo, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos que hacer Doppler diario nosotros. Y nos va bien con el Doppler. El Doppler, como tal, permite, pues, ¿no? Que combatamos y se combate adecuadamente el vaso espasmo. Entonces, es una guía coreana de manejo del nervio que la seguimos nosotros también. Estamos atentos a todo lo que es vascular a nivel mundial. Estamos tras eso. Entonces, ¿qué es el Doppler diario, el Doppler transpranear? En algunos casos, es el delanjo del lumbar. Nosotros usamos eso. Cuando tenemos vaso espasmo, usamos verapamilo y nos ha ido muy bien. El uso del verapamilo nos ha dado a nosotros la satisfacción de combatir el vaso espasmo adecuadamente. Hacemos hasta dos, tres sesiones de terapia endovascular, terapia hiperdinámica digamos así, ¿no? Para el tratamiento endovascular del vaso espasmo con verapamilo adivine bien. Entonces, hemos hablado de resangrado, hemos hablado del vaso espasmo, ahora hay docefales, otra complicación. Hay docefales aguda que se presenta generalmente cuando hay un hemorragio intraventricular. Generalmente, cuando hay intraventricular hay 65% de complicaciones la docefale. Entonces, hay que estar atentos a eso porque si se presenta sangrado intraventricular que requiere a veces el paciente que ponerle una ventriculostomía que sea un grado. Ahora, también hay docefale acrónica, el paciente sale ya y regresa al tercer mes todo con cuadro clínico de que hay docefales la hecha en su casa. Entonces, la causa cardía es, se supone que es lo siguiente, ¿por qué hacen vasoespasmo lo que tenemos en esa grama? Porque los glóbulos rojos, los hematíes, los pigmentos esos cierran los poros de absorción del líquido cefalo reactivo. Entonces, al cerrarlos paulatinamente se reabsorbe menos y entonces se va acumulando el líquido cefalo reactivo. Por eso dice acá la causa es absorbo reactivo. O sea, no se absorbe. ¿Ya? Entonces, hay docefales. ¿Qué otras anomalías hay en la hemorragia? Trastornos de electrolitos de hiponatremia, obviamente colación de helicotálamo, solución adecuada de hormonas antihidréticas, síndrome perdedor de sal. Hay convulsiones también, es frecuente que hay convulsiones, especialmente con el hematómetra para estimar las convulsiones. Acá tienen ustedes un esquemita dirigido para manejar el caso, los casos de hemorragia sobre la enfermedad. Es el que hacemos nosotros. Sospechan, hemorragia, si hay hemorragia, angiotés, ¿no? Anelisma. ¿Nosotros entramos a operar con angiotén? Sí. ¿No hemos ejercido? Sí. ¿Preferimos hacer arteriografía? Sí. Especialmente cuando no hay causa obvia o tenemos a la mano de la angiógrafo, lo hacemos con la angiógrafo. ¿Ya? ¿Para qué? Para definir qué hacer. O terapia endovascular o cirugía. Vemos la que más le conviene al paciente, no a nosotros. Al paciente. ¿Cómo es el tratamiento? El clip. Vemos ustedes acá el clip, clipaje agudo, también se hace colar endovascular. O a veces la familia no quiere que hagamos nada. Entonces, ni modo. Ni modo. O sea, por un lado clipaje, ustedes podemos poner hasta cinco clips, dos clips, un clip. O terapia endovascular con coils, con stents, cualquier otro tratamiento. Cirugía abierta con microcirugía, como ustedes acá, o terapia endovascular, como ustedes acá. Los dos casos hacemos. Los dos casos. No va bien. Generalmente la cirugía abierta, o sea, la microcirugía la hacemos en con pacientes jóvenes, la terapia endovascular en pacientes de mala edad, en cirugía en el aneurisma de la fosa posterior. En cada caso hay que discutirlo personalmente. Cada caso. Cada caso. No es que o solamente esto o solamente este. Entonces, generalmente jóvenes, menores de 40 al clip, mayores de 40, o sea, mayores de 70 años es COVID. Hematoma intracerebral, bla, bla, descompresión, cirugía. Hay que entrar a salvarle al paciente. Si el paciente está muy mal, tiene un glasgo 4 o un Hany Heads de 4 o 5, se prefiere la terapia. Si no hay hematoma, mayor razón para hacerlo. Si usted tiene una cosa anterior, en tal toque. Si el tamaño del cuello es de 4 o 5 milímetros o menor de 15, entonces, realmente se hace terapia endovascular. La hacemos. Pero hay algo que hay que hacer siempre. Seguimiento a largo plazo por la posibilidad de que se recanalice, se recanalice. ¿Se acuerdan ustedes de la Iola Polastri? Se ha recanalizado cuatro veces. Así se sabe. O sea, hay que estar tras de eso. ¿Con clip? No. Con clip, el clipaje es eterno. O sea, se cierra y nunca. Entonces, clipaje hacemos con microcirugía, en las zonas más adecuadas. Realmente, cuando es gigante lo sacamos todo el gigante porque el gigante es masa, ¿no? Es espacio, ¿no? Que trae hipertensión. Acá comparamos las dos cosas, cirugía, clipaje. En cirugía, la microcirciación del Valle de Silvio es vital. Ahí tenemos todos los aneurismos a la mano. Ustedes acá, suplementomía. Cuando se trata de aneurismas no rotos, hay localizaciones que son muy frecuentes de romperse. Ustedes acá. Los aneurismos de cerebral media, los aneurismos de comunicante anterior, comunicante posterior, son muy buenos. Tienen cuatro. ¿Ya? Entonces, los aneurismos no rotos deben ser operados. Cuando son mayores de 70 años, bien frecuente que se rompan. O sea, hay que operarlos cuantos. Hay un cuadro clínico que se llama compresión de nervio cranial que se presenta, que no hay que olvidarlo. El paciente viene a emergencia con dolor de cabeza y tosis parpebral. Esto es tosis parpebral. Le cae el ojo. Es frecuente, un 12% vienen así. Entonces, ¿a qué se debe que se cae el ojo? A que el aneurismo ha crecido, se llama aneurismo paralítico, golpea el nervio y trae la tosis parpebral. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Es frecuente? Sí. ¿Ha sido dado de alta por no entender por qué tenía tosis parpebral? Sí. O sea, hay que saberlo. No, no, no da lo de alta. Los gigantes es un manejo grande porque es un masa. Muchas veces requieren hacer bypass, son realmente reconstructivos, son aneurismo que es un desafío para los gigantes. El tratamiento, como dijimos, es con microcirugía. La cirugía es a través del Valle de Silvio. Acá tienen ustedes algunos casitos. Por ejemplo, acá está. Se equipa. Se aparece, ¿no? O con terapia endovascular. Como ustedes, acá se hace. Estamos haciendo terapia endovascular con bastante presencia. Y es bueno saber que se equipa, se pone coils, se cierra la nariz, ¿no? Cada vez está más, 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 este, la gente está más entrenada para conocer coilados. Lo último que se pone son diversiones de flujo tipo pipeline como este, todito, la, o sea, son endoprótesis utilizados, ¿no? Tiene ventajas si se utiliza pacientes de bajo grado, están delicados, graves, se hace rápido. Cuando hay territorios aceptables, pues, se avanza con eso, ¿no? Se avanza, no hay problema. La principal desventaja es la recurrencia, como ya les dije. esto es lo que hacemos nosotros en el servicio de cirugía. Nos pueden revisar con calma, con 400 pacientes que hemos hecho en tres años, realmente es bastante lo que hacemos, ¿no? Bastantes aneurismas, o sea, nos gusta la cirugía vascular y no se olviden para terminar esta conferencia que el paciente con aneurisma debe ser referido a un centro que tenga experiencia, un centro que haya manejado las dos cosas, terapia endovascular y microcirugía. ¿Y qué servicio califica el que opera más de 35 microcirugías al año? Más de 35 al año. Es ese acuerdo. Si un servicio no opera así, no califica. El nuestro opera 180 al año. 180 al año. Es nuestro estándar. Imagínense ustedes la cantidad que hacemos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Están callados? ¿Qué ha pasado? Ah, ok. Está todo claro. Gracias. 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 Gracias.